El día de hoy vamos a ver el rendimiento y el acabado final que nos deja la lija A275-150 en la demostración de este ambiente. Son tres paredes, las cuales vamos a trabajar para ver al final como es que queda el acabado final pero de la pintura y después de la misma. Los interesantes utilizan los cinco principales, Castro, Marquera, Juanse y un retirador que quedó en el fin de semana. ¡Gracias! 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 Como ven la lija tiene una velocidad de corte mayor profunda que puede remover las imperfecciones de la pintura y además de remover pinturas hasta el cuarto capa en el punto como les he pintado anteriormente ya acabamos de pintar la parte del corte puede pinturar y nos vamos a ver como queda el acabado de la lija el acabado final con una sola mano de pintura ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!